Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Una vista impresionante capaz de dejarte con la boca abierta la de este estadio. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere. 4-5-1. Bueno, pues sobre el papel parece una propuesta bastante conservadora, la verdad. Pero este sistema no es tan rígido como lo era en el pasado. Así que yo tengo la sensación de que van a alternar constantemente entre un 4-5-1 sin posesión y un 4-3-3 con la pelota en los pies. Solo por tener tal cantidad de jugadores en el centro del campo no significa que el equipo vaya a quedarse esperando atrás con el único objetivo de defender. ¡Se pone en juego el balón! Unai López Merkelaz ¡Va a buscar la jugada por la derecha! Mario Suárez ¡Rejo! ¡Se trastabilla! El Mallorca trata de buscar esa chispa ¡Salva Sevilla! ¡La juega arriba en largo! ¡Va a buscar la derecha! ¡Balón en largo! Lee Kang-hin Estamos en los primeros compases pero no parece que quieran coger al toro por los cuernos ¡Pierde el duelo físico! Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno a fin de cuentas el fútbol es un deporte de contacto ¡La controla Falcao! ¡Y vuelta a empezar! ¡Merkelaz! ¡Qué forma de irse! ¡La juega hacia la derecha! ¡Busca una buena jugada! ¡No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival! ¡Gran juego de toque! ¡La pelota encuentra bien a su destinatario! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Posición correcta! ¡Gran salto! ¡Pierro no ha podido dirigir el cabezazo! Había muchas opciones pero muchas de remate en el área La estrategia defensiva les está funcionando ¡Defiende a la desesperada! ¡Balón arriba! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Y el peligro se espuma de momento! ¡Pase atrás! ¡Salva Sevilla! ¡Juega hacia la banda! ¡Dentro al área! ¡Sí señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡El Vallecas! ¡Trata de crear juego! ¡Kevin Rodríguez! ¡Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba! ¡Quieren subir el ritmo! ¡Jaume Acosta! ¡Si acaban de sintonizarnos! ¡Estén tranquilos! ¡No se han perdido ningún gol! ¡Quieren jugarla rápido hacia adelante! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Hendia Yee! ¡Jaume Acosta! ¡Los atacantes tenían varias opciones! ¡Pero él se ha ocupado de anularlas todas! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡El siluato del árbitro señala el final de la primera mitad! ¡Buen fútbol hasta ahora! ¡Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte! ¡Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico! ¡Un partido sin goles! ¡Pero muy táctico! Bueno, han jugado un mal partido en especial en las puntas Un equipo demasiado defensivo Yo creo que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos ¡Ah sí pues! ¡Cero cero! Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad ¡Se indica el inicio del segundo tiempo! La primera parte ha terminado Y no hay cambios en el marcador Aunque no es por falta de ganas de llevarse los tres puntos ¡La manda arriba! ¡Balón para arriba! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Glezos! Álvaro García Kevin Rodríguez ¡Balón para Álvaro García! ¡Ahí lo estamos dando! ¡Álvaro García! Álvaro García Álvaro García Álvaro García El Vallecas trata de crear juego Tienen la oportunidad de contraatacar El cuero a la banda Un pase más ¡Lo intenta! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Busca una buena jugada ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito! Algo que los espectadores desde luego agradecemos A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí ¡Álvaro García! ¡Y devuelve el balón al centro! ¡Álvaro García! ¡Y concede tiro libre! ¡Pudo ser tarjeta! A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía ¡Noamos la tarde! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Pudiososo a los cararios del fondo! ¡Pudio! ¡Vamos, pude ser tarjeta! ¡Vamos, pude ser tarjeta! ¡Vamos! Han decidido hacer un cambio ¡Consigue sacar ese balón! ¡Salió el balón! ¡Flejo! Una y López ¡Qué buen balón adelante! ¡Logra despejarla! El Vallecas está jugando con mucha intensidad Tienen que agotar sus recursos ¡Qué habilidad! Por el momento, la verdad Las defensas imponen a los atacantes ¡Balón arriba! ¡Retrasa! No le quedaba otra ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Fran García! No pueden perder más tiempo en la medular Tienen que irse arriba ¡Fran García! ¡Cuna y López! ¡Pueden tener una buena ocasión! Suena el pitido final No se ha roto la igualdad en el marcador A pesar del resultado, el partido ha sido trepidante Ha habido muchas ocasiones en ambas porterías Y ahora vamos a ver cómo se define todo esto El partido termina con empate Así que entramos en la prórroga Y no hay claro favorito Estamos en la prórroga Toda una prueba de resistencia y carácter para los jugadores El Vallecas ¡Vuelve atrás! Otra combinación Y el balón se pasea muy cerca del área ¡Balón para arriba! Merkela Grejo Pasa en profundidad a Falcao ¡Eleva el balón con gran clase! La manda al quinto pino Abre el juego a las bandas Álvaro García El árbitro pita Supongo que falta Balón largo del portero Quiere jugarla rápido hacia adelante Eso va para el capítulo de cómo mosquear a tus compañeros Mario Suárez Retrasan el balón Y vuelven a empezar Unai López Merkela Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás El Mallorca Trata de buscar esa chispa Se acaban los primeros 15 minutos de la prórroga La concentración y el trabajo de los defensas ha sido magnífica Han estado perfectos achicando balones Y no han fallado Pero vamos a ver si se distraen ahora con las piernas más cansadas o no ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 El último cartucho. Solo un cuarto de hora más para ver quién tiene más fuerza y quién aguanta mejor la presión. La suerte hará el resto. Seguimos sin ganador y el partido puede caer del lado de cualquier equipo. ¡Balón templado! ¡No hay fuera de juego! Retrasa la pelota. Busca una buena jugada. Salva Sevilla. Ha entrado el estiempo y le pitan falta. Al final la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! ¡Sí! ¡Lo ha conseguido! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Por fin! Era imposible detener ese disparo Puso la plota justo donde podía causar problemas Y ahí está su recompensa El Mallorca se pone por delante, 1-0 Hay alguna cosa, les ha costado pero se lo han merecido La duda es saber si serán capaces de conservar la ventaja El Vallecas trata de crear juego Más en profundidad a Falcao Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota Balón en largo Se acabó El árbitro pita el final El partido estuvo igualado Y podía haber ganado cualquiera La suerte no les ha sonreído en esta ocasión Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? El Vallecas ha estado muy tenso Como si tuviera miedo de perder delante de su afición De todas formas ha sido una derrota yo creo que bastante clara Y esto es todo por hoy Les ha hablado Carlos Martínez Gracias Julio Gracias de verdad Carlos Más pDC